Música Para un excedo pueblo de la tierra tan sola y tan triste está Música Olvidarás mis quereres Música Olvidarás mis quereres Música 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 Encontré que una patrina Fui coqueta y príncipa Porque mi amor es un creante Pero donde hay con la lente No había verdadera vida Carao, ¿quién es? Los arrojas, las mejillas Las patas a la rodilla Tal vez se aportan cada dos Usa las presas por trabajar Y las coqueras voladas Y las uñas de todo Me da besos de a montones Arborosos y mordelones Que a veces me hacen llorar Y ella desde esta tiende hora Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Y ahora sí Mi muere quiero amor Carao, ¿quién es? Escuché a este ranchero Que viene de mi llorar Porque el amor está en mucho Y ya se la quise un poco Y él ya no me quiso más Y ya se la quise un poco Y ya se la quise un poco Y ya se la quise un poco